¡Música! Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está doña Ana Ruiz. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Ana, ¿cómo ves la situación que está viviendo en estos estantes España después de esa gran manifestación de más de dos millones de personas en 52 provincias? Y sobre todo ante la ley de amnistía que según el Tribunal Supremo acaba de sacar un escrito donde decía que es una auténtica barbaridad y que rompe el Estado de Derecho. Bueno, con todos los respetos para el Tribunal Supremo y son juristas, entenderán que al único tribunal al que le compete hablar sobre la ley de amnistías al Tribunal Constitucional. Y así lo dicta la propia Constitución. Y entiendo que como juristas esto lo conocen. De modo que, bueno, más allá de que nos guste o no nos guste la amnistía, según los procedimientos, que lo seguirá de tal como dicta también la propia Constitución. Esto no vale con que haya unos artículos que nos gusten más o menos, pero siguen los procedimientos habituales. Esta ley no se aprueba en un Consejo de Ministros. Esta ley va a ir al Parlamento y en el Congreso es donde tendrán que superar ese trámite a través de una mayoría absoluta. En este caso, pues, va a seguir con ese trámite el Partido Socialista. No es el partido mayoritario, no tiene para crear esa mayoría, sino que lo forman varios partidos políticos para llegar a esos 179 o 178 diputados que presumiblemente aprobarán esa ley. Por lo demás, creo que hay que quitar un poco esas grandes hipérboles de las brochas gordas con que se acaba el Estado de Derecho. No, no se acaba el Estado de Derecho porque se sigue con los mismos trámites que dicta nuestra Constitución. A pesar de que nos pueda gustar o no, a mí personalmente no me gusta, pero mientras siga los trámites que dictamina las reglas de juego, que es nuestra Constitución, pues bien. Pues amigos, vamos a poner un vídeo que se ha hecho viral, porque claro, Pedro Sánchez directamente decía anteayer, hace muy poco, que esto era directamente anticonstitucional. Que la amnistía no cabía en el ordenamiento jurídico español. Y yo creo que para rebatir el golpe de Estado y para rebatir esta infame ley de amnistía que destruye el Estado de Derecho, ¿quién mejor que Sánchez? Porque Sánchez, pues directamente sus palabras se enfrentan a las de Sánchez. Vamos a escucharlo. El ciudadano Kuchemans debe presentarse ante la acción de la justicia. La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. La amnistía no está contemplada en la Constitución española. No cabe la amnistía en nuestra Constitución. Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Con nosotros España se cumple la ley en todo el territorio. Porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Con nosotros España no corre peligro. Y que el presidente lo dijo claramente. No va a haber amnistía. No es constitucional. Ni amnistía, ni nada de eso. Voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía, ni nada de eso. Los indultos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la Constitución. Y una amnistía, eso se plantea. Inconstitucional, eso es ilegal. Eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Inconstitucional, eso es ilegal. Eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Inconstitucional, eso es ilegal. Eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. En el nombre de España. En el nombre de España. En el interés de España. En el interés de España. Defiendo hoy la amnistía en Cataluña. Defiendo hoy la amnistía en Cataluña. No es constitucional. Y como este gobierno no se va a saltar la Constitución. El Partido Socialista, Pedro Sánchez, se va a vender a los independentistas y hará versar su gobierno y lo hará sostener con el voto de los independentistas. No. Esa es la coherencia. Ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que toque claro. Ni amnistía ni nada de eso. El señor Puigdemont recae en este momento esa orden de busca y además también por malversación y también por desobediencia. No contemplo un gobierno con los separatistas. Eso no va a gobernar nunca con los separatistas. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Tenim aquests límits que és la Constitución y no parlem de qüestions que estiguin fora de la Constitución. Con nosotros España se cumple la ley en todo el territorio. No va a haber amnistía. No va a haber amnistía. No va a haber amnistía. Pues yo creo que una imagen, amigos, vale más que un millón de palabras. Porque lo que acabamos de ver, y ya voy a presentar con los que está con nosotros Doña Aranche de Sánchez Cabello. 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 Ya me he confundido. Sánchez no. Me da para motivarle la respuesta. Doña Arancha, yo creo que el vídeo vale más una imagen que mil palabras. Es que nuestro ordenamiento jurídico lo dice muy claro. La amnistía no cabe. Se trató además cuando se produjo el proceso constituyente y dijeron que no. Por eso se retiró además del ordenamiento jurídico también del código Belloc de 1995. No era una de las causas de extinción de la responsabilidad penal. De hecho, este proyecto no es un proyecto, esta proposición de ley, perdón, resulta que dice que incluye como causa de extinción ahora mismo la amnistía. O sea, que lo que están haciendo es un golpe de Estado en toda regla donde la separación de poderes se trunca. Se trunca y lo que se hace es que aquellas sentencias, en este caso del Tribunal Supremo, que han declarado delincuentes, que no se nos olvide delincuentes y teníamos además un prófugo de la justicia, delincuentes por, en este caso, por sedición, que luego se quita la sedición, por malversación, por delitos de contables, por haberse gastado el dinero a expuertas en sus cosas y dar un golpe de Estado. Un golpe institucional, el que dieron en Cataluña, resulta que eso ahora se corrige a través de una ley. Eso es un golpe de Estado en cualquier democracia liberal. Este es el final de un proceso que ha estado ejerciendo este gobierno durante bastante tiempo. Hay que decir que ya llevaban haciendo esto de corregir las sentencias de los jueces a través de la capacidad que les daba por ser gobierno. Y tengo que recordar dos casos. No sé si se recuerdan los casos de Juan Arribas y María Sevilla, que, por ejemplo, tuvieron unas sentencias. Pues se indultaba. Se indultaba. ¿Qué pasa? Que los indultos sí cabían en nuestra Constitución con una serie de trámites. Esos indultos que sí que es cierto que caben en la Constitución, pero que no caben en los indultos generales, resulta que ahora se excede todo el marco jurídico de la Constitución haciendo aparecer la ley de amnistía en forma de proposición de ley que no tiene cabida en la Constitución. Y lo que está haciendo es cambiar votos por perdonar delitos. Hay que recordar también una cuestión. En esta ley, por lo que dicen las informaciones, ha participado precisamente la Esquerra y Conde Pumpido para la realización y para la redacción de esta ley. Los delincuentes han redactado la ley con la que se van a perdonar sus delitos. Eso es un acto de corrupción de la mayor gravedad, porque esto está atentando a las normas básicas de un Estado de Derecho. Pues amigos, la verdad que es de la mayor gravedad, es lo más grave que ha pasado de la democracia española directamente. Porque el imperio de la ley desaparece, porque Sánchez es juez, parte y todo en este juicio. Tenemos al otro lado de Sky a don Mario Jaén. Buenas noches, don Mario. ¿Cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Usted cree que se acaba el Estado de Derecho con esta ley de amnistía? Sí, pero no solo el Estado de Derecho, sino que con esta ley de amnistía lo que se está generando es una ruptura de la nación española realmente. Es decir, el principio y el fin. Porque esto va a dar lugar y calidad a lo que vendrá después, que será un referéndum. Un referéndum que exaltará, por supuesto, todo tipo de constitucionalidad y Estado de Derecho. Después de eso vendrá también otro referéndum en el país basco, etcétera, etcétera. Sí, este tipo de ley de amnistía. Y no solo eso, sino también está dando un mensaje muy peligroso. A ver si se puede usted acercar más al... Sí, claro. Está dando también un mensaje muy peligroso y es de que... Mira, vamos a hacer una cosa. Ese es un poquito a su izquierda. A izquierda, va. Ahí, ahí está perfecto. Adelante. Vale. Vale. Nery, decía que también da un mensaje muy peligroso de que estamos... Bueno, está diciendo el Gobierno que se puede malversar fondos públicos sin ningún tipo de problema. Es decir, en lugar de dedicarlo a cuestiones de los públicos, sociales, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, se dedican ahora a los trapicheos de cuatro políticos de la burguesía local de Cataluña, que están jugando la independencia, por lo que quieren enriquecerse por sí. Entonces, esta ley está dando un mensaje muy peligroso en muchísimo sentido. ¿Sí? Ah, vale. Perdón, he escuchado el río. Y entonces, sí que es una ruptura de la ley. Realmente ha conseguido poner de acuerdo a todas las gestiones de jueces también en el campo. Independiente de que sean más progresistas o más conservadores, porque es una auténtica locura. Bueno, aparte de que dentro del actual marco normativo no se permiten indultos generales de este tipo. Bueno, una ley, y usted lo ha dicho, no se permiten indultos generales. Pero, además, es que no que lo digamos nosotros. Lo decía Pedro Sánchez hace dos días, que esto era anticonstitucional. Directamente, ¿no? Claro, bueno, Pedro Sánchez, donde digo, 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 Diego. Realmente es una persona que lo único que le importa es gobernar toda costa, le da igual el daño que deje hecho a la nación española y le da igual absolutamente todo. Todo lo que ha dicho que no iba a hacer, todo lo que ha dicho que estaba en contra, todo lo que ha dicho que no era progresista, lo está haciendo ahora. Si está incumpliendo sus palabras continuamente. Bueno, de hecho, ya reconoció que él realmente no mentía, sino que había cambiado de opinión. Básicamente, un eufemismo bastante ridículo para decir que tomó el pelo a los españoles. Bueno, pues, don Mario Martos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Reciba un gran abrazo. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y, amigos, vamos a conectar directamente con la manifestación de Ferrat, donde vamos a ver este vídeo que directamente hablan de que es la hora de gasear a los manifestantes. Escúchenlo. Pues ahí lo tenemos. Y por esto que hicieron, el delegado del gobierno, el delegado del gas, el que abre el gas y nos gasea a todos los ciudadanos de a pie, y aquel que decía que Bill lo había hecho más por los españoles que los partidos de derecha, pues, atención, que hay una denuncia contra el delegado del gobierno y mandos policiales por el uso de gases. A ver si apagamos el teléfono, doña Ana. Porque, bueno, aquí estamos en pleno directo. Apágale directamente el teléfono, porque si no se nos cuelan los mensajes. Vamos con la noticia. Se denuncian contra el delegado del gobierno y mandos policiales por el uso de gases lacrimógenos en Ferrat. Ahí lo tenemos. Doña Arancha, directamente, es una denuncia que se tiene que hacer, precisamente porque fue una auténtica vergüenza, ¿no? ¿Cómo cargó la policía el primer día que utilizaron los gases lacrimógenos? Pues, demuestra en lo que se ha convertido este gobierno, que se ha convertido ya en una tiranía. Gasearon a gente mayor, a familias enteras. Yo no sé, como ellos decían, que había una justificación porque se movían las vallas. Yo creo que no hay una justificación para gasear a las personas con el riesgo, además, que implica. Cuando, además, habíamos visto que en otras situaciones gravísimas no se había gaseado. De hecho, en Cataluña hay que decir que están prohibidos los gases lacrimógenos. En Madrid sí, en Cataluña no. Resulta que con grave peligro, como tuvieron los asaltos que hicieron a las comisarías de Vía Lalletana y a la delegación de Hacienda del gobierno de España en Barcelona, en Cataluña, resulta que allí tardaron muchísimo en utilizar un elemento disuasorio, como era una tanqueta con agua. Y resulta que con unas familias que, en fin, que podría haber algún elemento de disturbios y que todo hay que decir que en algunos casos parece que está infiltrada gente del propio servicio del Ministerio del Interior, resulta que ahí sí que utilizan los gases lacrimógenos. Realmente esto se está poniendo ya en una situación lamentable. Yo creo que estamos ya en un riesgo muy, muy importante de llegar a la venezolanización de la sociedad y a la tiranía. ¿Usted cree que llegamos a un...? O sea, hay dos opciones. ¿La dictadura de Sánchez o que Sánchez nos lleve a un conflicto civil? ¿O dictadura con conflicto civil incluido? Yo creo que mientras a los separatistas les vaya bien, pues la cosa puede contenerse. Tampoco tengo claro lo que va a pasar a partir de ahora con todas las acciones que se van a cometer, porque se van a empezar a denunciar delitos que está cometiendo, a mi modo de entender y al modo de entender de mi partido, el presidente del gobierno y la gente que le acompaña, todo hay que decirlo. Y si en un momento dado el retraso de la propia aplicación de esta ley, de esta ley infame, que está plagada de, lo siento Ana, no estoy de acuerdo contigo, me la he leído y está plagada de cuestiones que son completamente inconstitucionales, pero no aquí, en cualquier democracia liberal. Simplemente limita a través de una ley las acciones del poder jurisdiccional. O sea, dice, no, tú, Tribunal Supremo, tú esto no me lo puedes mirar. O sea, es que es de tal gravedad, o sea, yo es que no lo puedo entender, pero sí creo, contestando lo que decía Jesús Ángel, que en un momento de frustración, estamos hablando de gente muy violenta, los CDR y tsunami democrático, y yo creo que en un momento dado esta gente puede quebrar la convivencia. Sí, sí que lo creo, porque además cuando echas leña al fuego y cuando lo que haces es azuzar a toda esta gente que recordemos que son, son violentos y son delincuentes, que se va a amnistiar a delincuentes. Y cuando esa frustración pueda llegar porque los poderes del Estado, yo creo que pueden hacer su efecto y conseguir aquello que se busca, que es paralizar este engendro, este engendro antidemocrático y golpista, yo creo que sí que puede haber un momento de fricción y alguna cuestión que sí que podría llegar a ser peligrosa. Estamos hablando de delincuentes. Si me gustaría dar mi opinión, yo he estado todos los días en Ferraz, menos hoy que estoy aquí. La actuación policial ha sido excesiva el lunes con los gases lacrimógenos y el martes y el jueves con una violencia inusitada. E incluso, doy fe, periodistas que han sido, bueno, así lo han denunciado. A José de Cárdenas le dieron una salta de palos brutales. Le agredieron haciéndose con su acreditación de periodista, se la arrancaron y le agredieron como así él manifestó. No, como han salido las imágenes. Y han salido las imágenes. Y yo no andaba muy lejos. Y había incluso agentes de la autoridad en donde se les veía una mirada de satisfacción haciendo este tipo de cosas. El acto de Ferraz, no quiero perder la ocasión para decir que es una cuestión masivamente popular. Está siendo gente que está harta y que jamás había salido a la calle. Y en muchas ocasiones hay miles de personas que acuden a Ferraz que son menores de edad incluso. O sea, que no han tenido otras ocasiones para salir. Y que la policía, cuando en otras ocasiones, como en aquellos de los CDR u otras muchas, han tenido una actitud digna del varón de Cobertén o de Gentleman Jean, en donde con una excelente educación les animaban a que dejasen de tirarle adoquines y a dejar de utilizar la violencia, aquí se ha agredido a gente que recuerdo que en 11 días de protestas no ha habido ni una sola quema de contenedores ni de vehículos. No ha habido ni una sola rotura de escaparates ni de sucursales bancarias. No ha habido... Yo no he visto nunca ninguna agresión. La policía y mandos policiales que conozco dicen que siempre han habido policías agredidos. Yo no he visto ninguna sola agresión a policías. Con lo cual, en este contexto de manifestaciones en donde se está diciendo que van ultras, fascistas, neonazis malísimos y demás ralea, la realidad es que se están comportando dentro de que manifiestan su oposición a toda esta cuestión de la amnistía, se están comportando los manifestantes con una exquisitez inusitada. A mí la verdad es que me cuesta mucho. O sea, ¿qué estaríamos diciendo si en vez de ser protestantes de la derecha y de extrema derecha fueran manifestantes de la izquierda ante la sede de otro partido político? No, estarían diciendo... Te he escuchado, Arantxa. Sí, pero no prejuzgues. Yo no hubiera dicho... ¿Te he escuchado? No hubiera dicho algo. Ahora, por favor, Arantxa. Algo diferente de lo que estoy diciendo si se ataca a gente mayor y gente indefensa. Arantxa, déjame permitirme mi argumento. Lo tengo clarísimo. Sería... Estaríais diciendo que ya son demasiados pobres vecinos, el malestar, la violencia ha estado ahí. Una cosa son los manifestantes y esto es un derecho constitucional a que puedan manifestarse de forma pacífica, pero se han visto escenas de violencia. De hecho, no sé si fue la primera o la segunda noche, hubo 30 policías heridos y uno bastante herido. La policía dijo que había... Había uno que estaba herido y fue comunicado a la policía. No lo tengo por qué duda. La cuestión es que depende de dónde se haga o quiénes sean los manifestantes, tenemos más o menos permisividad o aprobamos los hechos. Ana, los hechos. ¿Cuántos escaparates están rotos? Cuando son de la ultraizquierda, los escaparates se encuentran por decenas de sucursales bancarias asaltadas. Pero que no es solo... Aquí no hay nada. Lo dijo el señor alcalde, las papeleras y demás objetos de mobiliario que sí sabían... Tres papeleras volcadas. Me da igual, es la opción violenta. Da igual. No, eso no es violenta. En cualquier caso, en cualquier caso, a ver si puedo, puedo continuar la argumentación. Tantos días, ya es el caso de si me dejan, Jesús. En cualquier caso, realizar toda una semana ante la sede un partido político, ¿qué sería si hubiese sido ante la sede no solo un día de manifestación, sino que ya llevamos 10 días ante la sede? Muchos más. Pues hombre, muchos más, todos los que sean empresarios. Pues creo que no. Cuando se está acosando... Claro, que se puede hacer el derecho a manifestación. En la calle, en un recorrido, como la que ha habido este sábado, como la que va a haber el próximo sábado en Madrid. Pero se puede hacer, pero no acosar, no acosar. O intimidad. Y mucho menos en el Congreso. Lo que se está planteando, que últimamente derroida el Congreso, hombre, a mí no me metas en las cosas. A mí no me metas, Carlos, en cosas. Los que perseguíais, no. Los que simpatizáis con una ideología y perseguían esa ideología a políticos en su casa, ahora os quejáis de que a 200 metros de la sede, cuando no hay nadie en esa sede, se vaya. Vamos a ir todo el mes. El único que tiene un acoso brutal ha sido Pablo Iglesias durante años. Todo el mes. Vamos a conectar con Don Vito Quiles, que está esperándonos en Sky. Buenas noches, Don Vito. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches a todos desde el centro de Madrid. Y después de la protesta de Serrat, que están los aledaños, pues nada, conecto allí con vosotros. Muy agradecido con nosotros. ¿Qué ha sucedido esta noche? ¿Qué ha pasado en la protesta? Bueno, no he acudido hoy desde primera hora como yo iba haciendo a lo largo de toda la semana, pero desde luego que la protesta ha dejado imágenes muy significativas y simbólicas de la noche de hoy, ¿no? Por vista de Tucker Carlson, uno de los presentadores de la televisión americana más conocido allí en la protesta de Serrat, hemos visto otra vez al líder de Vox, hemos visto cómo los manifestantes muy pacíficamente han vuelto a protestar una noche más dando ejemplos de movilización y de protesta, ¿no? A diferencia de otras muchas manifestaciones multitudinarias de la escena izquierda que siempre se saldan con bastantes heridos y con escaparates rotos, como decían por ahí, como con tiendas que han perdido gran parte de los objetos que ofertan. Aquí no, aquí hemos visto una protesta pacífica, ejemplar, sin ningún herido. He estado hablando ahora con un compañero que se ha quedado y seguía hasta ahora hasta el final y dicen que todos se han ido tranquilamente armando a su casa y no ha ocurrido ningún incidente, ¿no? Así que bastante bien la manifestación de hoy, bastante ejemplar. ¿Qué cree que va a pasar el día de la investidura? ¿Va a haber una protesta masiva para que bloquee Madrid directamente? ¿O Sánchez se saldrá con la suya y impondrá ese nuevo estado totalitario que quiere imponer? Bueno, aquí sí que tengo que traer una información exclusiva y es que estamos preparando algo. Todavía no se puede decir qué es porque ya saben todos ustedes que de momento en el que se cita cualquier cosa aparecen 200 empleados de Marlaska en la puerta de la casa de uno o en la sede de otro o en el paseo o en la plaza de alguna zona. Pero desde luego que para mañana por la tarde se está preparando algo. Hoy he conversado con dos personas más que se están un poco encargando de organizar algo parecido a lo que ocurrió el otro día de forma paralela y alternativa a Ferraz en las calles de la Garandía y os puedo comentar en exclusiva que para mañana estamos muy atentos porque se espera algo grande. Vamos a intentar que la policía de Marlaska no cumpla con órdenes arbitrarias y si lo hace que nos permita el derecho a manifestación y vamos a intentar hacer algo interesante sobre todo para que el pueblo español pueda manifestar su protesta en una zona digamos más relevante que en la sede de Ferraz sino en algún sitio donde el clamor pueda ser mayor y la gente pueda manifestar su desacuerdo con una investidura de un señor que se presentó a las elecciones diciendo totalmente a lo contrario al programa que ahora presenta para su investidura. Pues don Vito Aquiles muchísimas gracias y mañana conectaremos con usted para ver esa sorpresa que ustedes preparan en esa rebelión cívica de los patriotas contra el golpe de Estado y la destrucción del Estado de Derecho. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Un abrazo, adiós. Adiós. Bueno, vamos a seguir amigos vamos a seguir porque quiero ponerle una serie de noticias miren lo que ha dicho Cebrián directamente Cebrián arremete con furia contra Sánchez en el país acabará entre la chatarra la historia lo que decía se dice Cebrián ojo pero vamos más adelante dice el diario político saca los colores a Sánchez el presidente miente a la cara de todos los españoles es el medio más influyente de la Unión Europea y señala la manipulación evidente de la opinión pública para justificar la amnistía. Vamos a continuar vamos a continuar amigos porque son muchas las noticias la presa internacional sorprendida ante las protestas multitudinarias contra la amnistía ahí lo tenemos la noticia y luego aquí pues podemos ver amigos que ha habido desde The Guardian de New York Times pues los grandes diarios del mundo han sacado las protestas y el diario Times pues ha dedicado un duro editorial a Sánchez dice que ha elegido el poder a cualquier precio Doña Arancha que opina por fin la presa internacional empieza a reaccionar bueno porque es que la prensa aquí en España vemos algunos medios de comunicación y parece que estamos en una romería que estamos casi en un momento de fiesta porque es que no dicen nada y lo que dicen es tergiversar la realidad es que estoy completamente de acuerdo con usted no estaríamos aquí si la prensa no hubiera hecho lo que ha hecho y es no contar la verdad le están diciendo a los ciudadanos cosas que realmente no son o sea les están diciendo que esto se puede hacer no se pueden cambiar los borrados de delitos por votos y eso en cualquier democracia sana es una aberración eso es un golpe de estado y luego que la gente sepa y esto sí que es importante decirlo que cuando se les dice que además se les va a entregar 16.000 millones que no van a pagar las pensiones como las estaban pagando porque no van a cotizar y lo que van a hacer es subir las pensiones pero que las paguemos todos que les vamos a dar dinero para esto para lo otro eso lo que va a suponer es que la gente cuando vaya al supermercado va a tener que pagar más porque va a pagar más impuestos que va a haber ciudadanos que van en Ferrari y ustedes van a ir en triciclo porque tampoco van a tener ni siquiera para comprarse un coche también les quiero decir una cosa a los catalanes habrá algunos catalanes que piensen que con esto van a vivir mejor mentira porque llevan robando décadas décadas robando lo que quieren es ese dinero para repartírselo entre ellos hay que recordar que Junts es un partido supremacista que considera que los catalanes son 3 millones y el resto no lo son es lo peor lo peor que tenemos en España a los que se les ha dado desgraciadamente pues todas las facilidades del mundo para facilitar la convivencia para que estén cómodos y lo que han hecho ha sido robar insultar a los españoles insultarlos y ahora saquearlos saquearlos y ahora acompañar y forzar un golpe de estado con el peor presidente del gobierno y con un partido socialista que tendría que estar ya ilegalizado en vías de ilegalización porque lo único que ha hecho con España es aprovecharse de ella y arruinar a los españoles es tremendo Arantxa la verdad que me sorprende muchísimo lo fácil que puedes decir lo que es un golpe de estado y cuando cuando ha habido golpes de estado en este país desde tu partido no se condena ni se menciona la palabra golpe de estado perdona me llama muchísimo muchísimo la atención a que te leas los estatutos de nuestro partido conozco perfectamente tu partido y lo he leído te puedes leer los estatutos del partido y lo que dicen pero el partido socialista dio un golpe de estado en 1934 y eso ¿qué pasa? eso no se puede decir era un partido democrático no mira esto pasó hace muchos años yo no voy a discutir de historia lo único que sé es que hoy estamos en noviembre de 2023 y se está dando un golpe de estado con un partido socialista que desgraciadamente no es democrático para mí cualquiera de los que voten eso es un golpista no es un golpe de estado y deberías de saberlo como jurista no lo es no no yo no soy jurista sigue los trámites de la constitución lo diré a ver si puedo de verdad de verdad Arantxa por favor es que te he escuchado pacientemente déjame es la segunda vez que me interrumpes y cuando yo te esté escuchado vamos a ver sigue los trámites te podrá gustar más o menos y estás en tu derecho de decir no me gusta la amnistía es una aberración como en otros momentos otros presidentes han hecho cesiones que no cabe la ley de enjuiciamiento criminal artículo 666 cuando me da la gana el derecho lo interpreto como me da la gana eso no es democracia eso no es democracia déjame por favor Arantxa es que es la democracia democracia Arantxa democracia la democracia es permitir hablar también y la libertad de expresión déjame terminar y no quiero devolver a decirlo de verdad si no me callo y se acabó y habláis vosotros la ley de enjuiciamiento criminal en el artículo 666 habla de indultos y habla de amnistías la exclusividad de la justicia la tiene Ana no te lo sabes la tiene lo siento pero no te lo sabes por favor la exclusividad de la justicia la tiene y así lo dicta la constitución lo tienen los tribunales y en los poder judicial efectivamente pero si no entendiera el derecho de gracia pero que no es el derecho de gracia pero si es para cambiar votos por delincuentes pero si es que no me cabe la cabeza es el derecho de gracia el indulto y la amnistía los dos son derechos de gracia de verdad que te aprecio y yo también pero déjame terminar porque es que esto es horrible es que no tiene ningún rigor lo que estás diciendo por favor de verdad déjame terminar el derecho de gracia lo contempla la constitución sí y prohíbe los indultos generales déjame terminar de verdad es horrible de verdad es muy molesto los dos lo contempla la constitución entonces y el único que puede decir si es constitucional o no va a ser el tribunal constitucional y estos trámites los está recogido en nuestro ordenamiento jurídico y está en nuestra ley suprema que es la constitución entonces no nos rasguemos las vestiduras no es un golpe de estado no estamos en un gobierno autoritario bueno pues te digo Ana lo que dices es va a ir al congreso falso no hay un partido un partido el partido socialista que no es cierto y pase con el rodillo no es cierto como pasó el partido popular cuando pasó las transferencias a la cataluña que no es cierto eso no es falso lo que dices es falso señor Paz ponga usted orden vamos a ver vamos a ver que sea el tribunal constitucional el que habla nos dice Ana Ruiz un tribunal constitucional en donde están designados por los partidos políticos han designado a los juececitos es decir lo dice la constitución bueno pero se lo estoy explicando a algunos oyentes que anden despistados a esta hora de la noche ya que sean gente de orden y de bien un tribunal constitucional cuyo presidente ha redactado la ley de amnistía junto a los golpistas es de cachorro pero como de cachorro pero cuando era conservador está bien o sea cuando tenemos las instituciones del conservador son respetables lo que acabo de dar es información si el presidente es conservador es respetable pero es que ningún presidente conservador como que no hasta hace nada no pero no ha negociado ninguna ley ha redactado una ley de amnistía junto a los golpistas para que durante 12 años unos señores que son unos delincuentes convictos y confesos pues queden libres y encima tengamos que casi darle las gracias por dar un golpe de estado pero bueno continúe pero bueno esto de entrada sería curioso conocer la opinión de Ana y de otros muchos que ahora se parapetan si doña Ana doña Aña está en contra de amnistía si yo lo sé claro yo lo sé no pero que es curioso es curioso de las hipérgoles y de interrumpir la cuestión es la cuestión es que cuando el presidente del gobierno Pedro Sánchez y todos los prevostes del Partido Socialista decían que la amnistía era inconstitucional que no lo iban a hacer nunca seguramente que los fervorosos defensores del hoy Tribunal Constitucional decían que nosotros estábamos chalados por plantear que iba a existir una amnistía como ahora si planteamos la cuestión del referéndum también nos llamarán chalados y sabemos y ellos saben que esto se va a cumplir indefectiblemente la actitud mucho más allá de lo que ha dicho Arantxa Cabello que coincido a grandes trazos es que el Partido Socialista Pedro Sánchez la actitud es miserable es miserable porque además de ser inconstitucional que a mí me importa un bledo que sea inconstitucional constitucional o lo que diga no me importa absolutamente un bledo porque por encima de la Constitución por encima del Tribunal Constitucional está la Nación y está España a ver si nos lo metemos en la cabeza por encima por encima está España antes de existir la Constitución existía España y espero que cuando termine de existir la Constitución siga existiendo España pero la cuestión es que la actitud es una actitud enteramente miserable porque son por 7 votos es decir les trae sin cuidado la legalidad les trae sin cuidado destrozar la Nación lo que les interesa es seguir en el poder al precio que sea es enteramente repugnante pues amigos vamos a continuar porque atención a esta noticia que dice que Sánchez pacta con el PNV romper la Seguridad Social en menos de dos años a ver si nos la ponen ahí en pantalla bueno tenemos aquí a una persona que es experta precisamente en esto no me equivoco yo soy del cuerpo superior de actuarios de la Seguridad Social o sea que yo de pensiones algo sabe usted y además he trabajado en eso durante unos años aunque luego ya lo dejé esto ya lleva mucho tiempo lo que pasa es que la gente no lo sabía cada vez que había una negociación en España con los nacionalistas separatistas del PNV resulta que se les daba dinero bajo cuerda el presupuesto de la Seguridad Social es inmenso quiere decir que entregarles 200, 500, 400 mil millones bajo cuerda a través de las cuentas de la Seguridad Social era muy fácil hemos llegado a entregar y hay un real decreto que rescaté el otro día de 2007 donde se otorgaban pensiones como periodo cotizado y se les entregaba a pensiones aquellos que tuvieran un certificado de haber dado clases particulares de euskera así de fácil o sea llegaba un señor a un ayuntamiento le firmaban que había dado clases particulares de euskera a alguien y nada pues con eso ya han conseguido la pensión eso lo tenemos en el ordenamiento jurídico llevan muchísimo tiempo con esto cuando dicen se rompe la caja única lo de la caja única es lo de menos el sistema como está diseñado ahora mismo es inviable es un sistema de reparto puro que quiere decir que los ingresos de un año sirven para pagar las pensiones de ese año no se generan reservas y en este caso todo es déficit pero es que lo curioso es que las pensiones que tienen los vascos por las condiciones que también han tenido por fábricas por industria que han tenido unas cotizaciones muy altas tienen las pensiones más altas de España en concreto Vizcaya tiene las pensiones más altas de España pues hay que decir que con esas pensiones más altas de España ahora lo que quiere el partido nacionalista vasco es mejorarlas pero que las paguemos nosotros ese es simplemente el resumen pues vamos a continuar porque atención lo que dice esta noticia Bruselas presiona por carta al gobierno para que publique los 100 mayores beneficiarios de los fondos de la Unión Europea tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don José Antonio Vera don José Antonio ¿cómo está usted? Pues buenas noches don Jesús bueno ya es la segunda vez que le indican al gobierno de España que diga quién han sido los 100 mayores beneficiarios de esos fondos europeos porque parece que el gobierno o no quiere decirlo o no lo sabe saber sí que lo sabe no le puse menor duda de que saber lo sabe habría que preguntarse por qué motivo una información que ya han dado 23 estados de la Unión Europea sin embargo el gobierno de España no la quiere dar como otros cuatro por cierto los otros cuatro mejor dicho los otros tres en total son cuatro pues son Irlanda Luxemburgo y Francia claro los casos son muy diferentes porque mientras que España ha recibido ya 37.000 millones de un total de 80.000 porque somos el país que más dinero va a recibir de la Unión Europea porque un día habría que saber que es estupendo que nos den ese dinero a fondo perdido como bien sabemos pero sería bueno saber dos cosas primero a qué se va a destinar quiénes van a ser beneficiados con esos fondos lo cual nos parecería fantástico y en segundo lugar cuáles son las razones por las que nos dan a nosotros más dinero que a nadie a fondo perdido que es estupendo es magnífico que nos den más dinero pero es importante también que se sepa a quiénes van por tanto el tema de que después o sea nosotros teníamos que haber hecho público ya por la ley por la aplicación de la ley de transparencia en el mes de abril esos 100 esas 100 entidades personas o lo que sea que han recibido han sido los más beneficiados por los fondos Next Generation no lo hicimos en abril vale teníamos la segunda ventana que es octubre en octubre tampoco lo hemos hecho y oiga y por qué no si lo han hecho ya 23 estados de la Unión claro está en el caso de Irlanda que no lo ha hecho público pero claro Irlanda resulta que no ha recibido nada de fondos o sea nosotros hemos recibido ya 37.000 millones Irlanda no ha recibido nada Luxemburgo pues me parece que ha recibido no sé si son 37.000 euros en fin una pura bazofia con lo cual pues vale la misma presión no se puede hacer sobre Luxemburgo en el caso de Francia sí han recibido un poco más pero comparado con lo nuestro pues también es ridículo lo de Francia comparado con lo nuestro entonces hay una cuestión que se llama ley de transparencia que ha sido muy aireada por la izquierda y por el Partido Socialista y está bien está bien la ley de transparencia con relación a las inversiones y a los fondos públicos es fundamental pero ¿cuál es el motivo por el que no se hace público ese número de 100 entidades o personas que han sido los más beneficiados? ¿que el gobierno como se dice es que no lo sabe? bueno y esto ¿a quién se lo cree? ¿cómo no lo va a saber el gobierno? el gobierno no lo sabe desde el minuto cero o sea lo sabe desde el minuto uno y por tanto tiene la obligación de darlo a conocer ¿por qué no lo ha hecho? pues es una cosa muy sospechosa porque deberíamos hacerlo ya que el dinero que se recibe de la Unión Europea tiene que ser absolutamente transparente y ver a quién se dan para que queden despejadas cualquier tipo de duda por ejemplo hay gente que dice es que se da chiringuitos amiguetes no, no, no si no es así se dan los nombres y se comprueba que no es así ¿por qué no se hace? pues habrá que preguntarle a la señora Castillo y también ¿por qué no? al señor Sánchez Pues don José Antonio Vera muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Mundo Rojo reciba un gran abrazo y cuídese mucho Un fuerte abrazo y buenas noches Buenas noches Doña Ana ¿qué opina usted? Pues hombre la transparencia se tiene que cumplir y tiene que que publicar los 100 mayores beneficiarios de esos fondos que son a fondo perdido de la Unión Europea es una obligación de todos los miembros y espero y deseo que hagan esa publicación porque también es un ejercicio de transparencia y de democracia obviamente Pues con la transparencia y la democracia que tenemos me espero lo peor ¿cuál es lo peor? Bueno pues ¿qué transparencia tenemos en este país? ¿Usted qué cree aquí en quién por qué no entrega los 100 mayores percibidos de los fondos porque el gobierno no entrega esa información porque si no tiene nada que ocultar lo entrega así punto Ergo en sentido contrario si no lo entrega es porque hay algo muy opaco lejos de la transparencia si yo lo supiera pues iría a comunicarlo a quien ha de saberlo Bueno creo simplemente a lo mejor es un retraso administrativo porque también fueron repartidos con mucho retraso Si es verdad si es verdad es verdad que retraso hay mucho también Yo lo que creo lo que sí que tengo claro es a quién no le ha llegado el dinero de los fondos Next Generation no les ha llegado a las pymes no les ha llegado a los autónomos no les ha llegado tampoco a las medianas empresas y les ha llegado a las grandes ¿qué está ocurriendo con todo este proceso que está haciendo la Unión Europea que le ha venido también y tan estupendamente que las empresas grandes cada vez son más grandes porque las pequeñas no pueden resistir no pueden competir Yo desgraciadamente no estoy tan contenta con que hayan llegado 37.000 millones no sabemos quién no sabemos si son los amigos de los separatistas no sabemos si son los amigos de Pedro Sánchez no sabemos nada pero sí tengo claro que a la gente que lo necesitaba de verdad para fomentar tejido productivo para contratar gente porque hay que recordar que más del 95% de las empresas en España son pequeñas y medianas empresas y muy pequeñas empresas los autónomos no han visto un euro se lo llevan solamente los grandes ¿para qué? para comerse a los pequeños y las cuotas de mercado desde luego que todo este periodo nefasto del Partido Socialista lo que está haciendo es ir contra aquellos que se suponía que tenía que proteger a las clases medias y trabajadoras y estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho el señor Paz el resultado de todo esto tiene un objetivo y hablando del derecho de gracia Ana y lo están diciendo los separatistas es destruir España y cargarse la nación es el último objetivo para eso primero se carga la democracia y luego se carga la nación desde luego que nos vamos a resistir pero ha sido nefasto los progresistas y socialistas queremos destruir España de verdad en cualquier caso volviendo al tema que estaban preguntando a lo que estaba diciendo el reparto el reparto de esos fondos han ido a través de los bancos que se tenían que solicitar y las pymes no iban al partido socialista se iban a través de las diferentes entidades bancarias porque esto era una petición y era de Bruselas Bruselas era el que decía cómo se deberían de repartir se han forrado se han forrado cómo se tenían quién tenía que ser quién tenía que hacer se están cargando a la clase media la clase trabajadora y la izquierda es la responsable de que esto haya ocurrido y parece mentira perdona Arantxa pero Europa decidió cómo se debería de hacer ese reparto o sea el partido socialista no decidió no decidió cómo se tenía que hacer ni si tenían que hacerse a través de cualquier otro organismo sino que tenían que ser la participación del gobierno ¿qué pasa? ¿que a un pobre autónomo le pides así de papeleo para no saber qué es lo que tiene que pedir? no hombre eso está hecho y se ha repartido en mesas el marido de Carviño no tenía una empresa que además no pagaba la seguridad social impuestos y le daban es que es una vergüenza todo de verdad que el saqueo que están teniendo con la población esto es indignante y animo a todo el mundo que vaya a Ferraz a protestar porque lo que están haciendo con nosotros y la paciencia que han tenido los españoles yo creo que esto ya tiene que acabar y yo creo que hay que dar un paso a gente y desde luego que no va a decir lo que están haciendo porque el polvo escarnarse ya hasta el marco acabamos de tener unas elecciones el 23 de julio y la soberanía está en el congreso no 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 delincuentes no Arancha no mientas no mientas se pacta con diferentes grupos políticos jolín de verdad la democracia es un partido político Esquerra es un partido político los diferentes partidos en la cámara están y ya les han dicho que no pero si dices con todo lo que han robado los de la Esquerra lo que piden lo que hayan querido confundís deseos con realidad la verdad no es la primera vez que he de corregir Ana y decirle que el artículo 2 de esa constitución que a ella le encanta y que a mí me es indiferente dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español no en el congreso no metamos siempre que podamos no 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 te digo una frase luego te podría leer los hermanos Karamazov si quieres pero la cuestión la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del estado punto de los que emanan los poderes del estado pero reside en si quieres si quieres hacemos un análisis sintáctico si cuando quieras hacemos un análisis sintáctico cuando quieras soy filólogo y se me da bastante bien pero la cuestión la cuestión es que la soberanía reside en el pueblo español no metamos no metamos un gato por liebre que se te da bastante bien no 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 es justamente lo que acabas de decir a través de los poderes del estado que le elige pero reside el sujeto el sujeto es el pueblo español el pueblo español a través de sujeto verbo español verbo reside y el complemento en fin podemos desarrollar el análisis tenemos aquí a doña Arancha y yo quiero que me hablen de esa huelga general que está proponiendo para el día 24 no habría que hacer esa huelga general mejor para el día 15 y 16 para colapsar Madrid e intentar con una actitud pasiva pero contundente evitar que se culmine el golpe de estado que se va a dar con la investidura de un tipo que destroza y prostituye el estado de derecho hombre yo creo que lo que se busca convocando la huelga general es que se puede autorizar si la convocas para 15 16 de todas formas el en el derecho de huelga lo que dice es que hay que pedirla con 10 días naturales entonces tampoco daba tiempo tampoco sabíamos exactamente cuando se iba a producir la investidura o sea que en cuanto a fechas eso no es cuestión otra cosa es que nosotros nos hemos comprometido con España con los españoles a que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano absolutamente todo lo que podamos en cualquiera de los órdenes judiciales sociales amparando a gente que está descontenta por ejemplo con esta situación tan tremenda que estamos sufriendo y todo 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 lo que esté en nuestra mano lo vamos a hacer una huelga general es otro de los instrumentos aparte también han pedido la señora Bascada ha pedido al Partido Popular que no tramite directamente la ley de amnistía en el Senado en función en digamos cuál sería el procedimiento que se aplicaría en principio la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en el Senado puede permitir introducir una serie de elementos o bien dilatar el periodo o bien también puesto que estamos hablando de algo tan serio pedir los informes preceptivos hay que recordar que muchísimas instituciones no solamente porque lo diga Vox o tengan la percepción los propios ciudadanos que cambiar votos de delincuentes por borrar sus delitos eso en sí es un delito y eso hay que tenerlo clarísimo pero que también hay un montón de instituciones cuerpos de funcionarios instituciones del Estado que están diciendo que esto es una aberración y que esto realmente lo dicen con palabras más bonitas pero es vulnerar y cargarse el Estado de Derecho así que en esta situación cualquier cosa que se le ocurra a cualquiera nosotros la vamos a apoyar siempre que sea viable entonces yo creo que sería muy bueno que esa ley que esa ley por ejemplo pues tenga sus informes doña Arantxa dijo aquí señor Centeno por ejemplo que lo que se tendría que hacer en el Congreso cuando se está haciendo digamos la moción de investidura era pues un constante escándalo para evitar que se tramitara por ejemplo la moción de investidura eso sería también una forma de actuar porque la revolución no solo tiene que estar en las calles sino también en el Parlamento cuál es la viabilidad de esas circunstancias porque por ejemplo nosotros en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid cuando hay un escándalo al final te sacan y te sacan bueno tendría que sacar a toda la oposición y eso sería un escándalo internacional bueno en fin también pareceríamos una república bananera no lo sé bueno es que lo que somos sí también es cierto también es cierto no lo sé y lo ha dicho usted muy bien no una monarquía sino una república porque ya somos una república no lo sé vamos a ver son cosas que además no dependen de mí porque yo no estoy en el Congreso no conozco la dinámica del Congreso pero desde luego que todo lo que esté en la mano de nuestro partido de verdad que nosotros vamos a hacer lo imposible por defender a España y a los españoles yo reconozco a Arantxa toda esa voluntad que tenéis en Vox ya con la pérdida de diputados como grupo parlamentario somos un movimiento social no podéis hacer ningún tipo de acción porque no tenéis esa mayoría no tenéis los 50 diputados y ya no podéis realizar ningún tipo de acción judicial y ya lo pedís al Partido Popular porque efectivamente os está comiendo la mayoría de votos no estamos aquí por tener un escaño estamos para defender a los españoles no se pueden dilatar más allá de los procedimientos que podrán cambiar pero es la utilidad de utilizar las cámaras para un uso partidista que cuando en algún momento lo ha hecho el Partido Socialista o ha aparecido desde la oposición que eso lo estaba haciendo del Partido Socialista era una república bananera pero si lo hace Vox o se lo dice a su hermano mayor al Partido Popular que lo haga en el Senado que instrumentalice la acción del Senado está estupendo pues hombre creo y vuelvo y insisto que las brochas gordas sobre en un país que es democrático y en el que es un estado de derecho basta ya que nos guste o no y yo lo he dicho y lo ha dicho el señor Jesús que me conoce no me gusta esta amnistia pero cuestionar la democracia el sistema parlamentario y el reglamento que el ordenamiento jurídico que nos gobierna a todos de verdad es que esto es lo que nos lleva a una república bananera 15 segundos simplemente quiero decir una cosa a nosotros en Vox a diferencia de otros partidos tradicionales nos da exactamente el resultado de los partidos haremos lo que tengamos que hacer en defensa de España y de los españoles hasta 15 segundos yo no dudo del estado de derecho sino que lo impugno directamente yo no soy de Vox no soy de ningún partido y precisamente por eso apelo a la ciudadanía a que vaya Ferraz en primera instancia y el 15-16 que vayamos al Congreso pues amigos si el 15 o 16 pues lógicamente tienen que ir al Congreso pero luego el fin de semana pues pueden ir de puente y pueden tener pues antes de que llegue la dictadura bananera de Pedro Sánchez pueden tener pues unas excelentes vacaciones en la Comunidad de Madrid porque se acerca la época de puentes que ganas ¿no? tenemos aquí en la Comunidad de Madrid cinco patrimonios mundiales de la UNESCO sin ir más lejos Alcalá de Henares la ciudad perfecta para disfrutar de los tres o cuatro días que nos regala un puente la calle mayor el monasterio de las Bernardas el museo casa natal de Cervantes la catedral magistral y las magistrales tapas y bueno no sigo porque me han puesto límite de tiempo para hablar de todo lo que tiene que ofrecer Madrid pues directamente me hace falta más tiempo y a ustedes les van a faltar días recuerden aprovechen estos días de puentes en la Comunidad de Madrid no se lo pierdan y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque atención vamos a hablar de esa noticia que ha pasado desapercibida y es el regalo de don Juan Carlos I a la princesa Leonor y ojo ese regalo ha sido rechazado por Leticia porque lo vamos a ver después de publicidad la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética